A lo largo de este tiempo muchas personas nos han estado visitando, en especial las cumpleañeras. El diario de Gaby. Ok, ya estamos súper listas y la cumpleañera igual en segundos más estará muy preparada. ¿Ya está? Pero siéntelo al fondo. Ah, ya no sé si se la sienten al fondo, ya está, ya. Ya lo voy a hacer juntar al fondo. Estoy más nerviosa que cantarle en una ópera. Oye, siempre tenemos que hacer algo para calentar. Voy a decirle a las chicas que calentemos. Teníamos tantas cumpleañeras al día que decidimos incluso hacer una canción de cumpleaños. Pero los planes no salieron tan bien. Ni se les ocurra equivocarse. Y el diario, otra vez. Otra vez, olvídate. Ya, escúchame. Hay que calentar, chicas. A ver, aquí las chicas del canto. ¡Bandesa! 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 Tradada. ¡Ah! ¡Cadora! ¡Ah! ¡Yes! ¡I goto! Dale. Tenés las libertas. ¡Ah! ¡Es lo que hay! Es lo que hacemos con el canto Imagínense Trindy Eso sí, jamás Ya basta, no se burles La señora que con su torta Endurándose la oreja 3, 2, 1 Hoy es un día especial Te queremos cantar Para felicitar No, 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 no Qué tan difícil No la estoy llamando Chelsy para cagar Chelsy Hoy es un día especial Oiga, sí, nunca aguantan Muérense 3, 2, 1 Hoy es un día especial Te queremos cantar Para felicitarte Tu Happy Verde llegó Y en esta ocasión No hay que regalarte Por eso las leyes Te bailan, te bailan, te bailan Por este TikTok Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, 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 rico Feliz cumpleaños Y así es como Valentina festejo su cumpleaños A comer topa Mira Uy, esta canción ¿Qué les pareció a Lady? La canción que tienen que aprenderse ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver ¿Se la aprendió? ¿Algo? Sí ¿Algo? ¿Por eso traje a las que tienen mejor ritmo? Bueno, en teoría, ¿no? Me traje a las que tienen mejor ritmo Pero no nos rendiremos Seguiremos mejorando la canción Y vamos a ver qué sale más adelante Es más Si usted está viendo esto y es compositor Échame una ayudita, hombre No sea malo En este caso La cumpleañera cumplía 14 años Por lo que sabía de la mamá Era tan especial para ella Venir al salón Que la tuvieron que traer Con los ojos vendados Mami, ¿cómo te voy a hacer? No, mi amor Gracias No, mi amor No, mi amor Ya, pues mami no llores No llores Ya vamos, mi amor Para que te planches el cabello Esta cumpleañera se adelantó a la sorpresa O sea, llegó más temprano de lo normal Y tuvimos que inflar los globos en silencio No podíamos hacer ninguna bulla Para que ella no se enterara Que nosotros estábamos en la parte de arriba No podíamos hacer ninguna bulla Y no son salón No podíamos hacer ninguna bulla No podíamos hacer ninguna bulla No podíamos hacer ninguna bulla ¡Gracias! ¡Gracias! Me enteré que el año pasado ella no pudo festejar como se debía a su cumpleaños, la pasó muy mal, entonces quisimos aprovechar este momento para consentirla un poco y hacer que se sienta muy especial. ¿Cuántos años? ¡Catorce! ¡Ay, no lo puedo creer! Todas las leyes. ¿Todo bien? Sí. ¿No lo has sospechado por nada? Te preparamos aquí una pequeña sorpresa porque la mamá nos contó que estabas de cumpleaños y queríamos hacerte algo especial en el salón. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Aplausos para ella! ¡Ay, me van a hacer llorar! ¡Ay! ¡Me golpeó una malla persona! Y ahora que se sienta! ¡Débale a dedicarle! ¡El quién es! 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 ¡Happy Birthday to you! ¡Que deseamos a ti! ¡Compleaños feliz! ¡Woo! ¡Que la muerdan! ¡Que la muerdan! ¡Ah, quieren que la muerdan! ¡Sí, Dios! ¡Que la muerdan! Un pedacito nomás. Ay, no van a empujarle porque su cabello... Acaba de plancharse. Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, el pelo está intacto, el maquillaje. ¡Mira todo en su nariz! ¡Uy, qué rico! Ok, está delicioso. Gracias, ladies, por estar. ¿Algo que le quieran decir a la cumpleañera? Ok, te van a dar un aplauso grupal también. Un aplauso, un abrazo grupal. ¡Nah! Ella quería conocerla desde cada que ella miraba el programa y decía ¡Ay, mami, ¿cómo serás? No sé si hubiera la sorpresa, papá. Y yo calladita ahí esperando. ¡Ah, que la llame! Así que, no, agradecerle a usted y a mi Abby, aquí a su esposa, Marquina. Muchísimas gracias y a todas ellas por la celebración y el apoyo que siempre le dan a la Gabi para que todos salgan a hoy. Es una mujer valiente, una buena mamá, que soy Nafa, un número uno de usted. ¡Ay! ¡Qué caratita! Veo sus videos, sus programas y decirle que siga luchando así como usted. Yo quiero ser igual que usted. ¡Ay, qué caratita! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Qué bonito! ¿Se hizo con la otra mano? ¿Qué? Ah, estamos haciendo un TikTok. Vamos. A ver, vamos a ver si salió. ¡Uy, Dios! La grabación más o menos. Es que estamos muy al costado, mirá. ¿Qué? Estamos aquí bailando. Mi amor, ¿y grabá no? Sí. ¡Bien! Está buena. Seguí en los cumpleaños y nuestra próxima cumpleañera vale. ¿Quién es tu cumpleaños? Vamos, entras. ¡Un cumpleaños feliz! ¡Vamos, traire! ¡Te deseamos! ¡Que lo sobre! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Se acabó! ¡Vamos, Lesslie! Que las damos a ti. Normalmente siempre son los familiares los que los traen y les dan la gran sorpresa de venir al salón. Pero en esta ocasión fueron las amigas. Así que déjame felicitarte, ¿eh? Qué buenas amigas tienes. Vamos, pasivo. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Ahí tiene su torta, que la muerda. Que la muerda, que la muerda. Que la trabamos, que la muerda. Que la muerda. Total, no está maquillada. ¡Feliz cumpleaños! Ya vamos a consentirla más. ¿Quiénes son ellas? ¿Las amigas? ¿Son sus amigas? Sí, las mejores. ¡Qué bonito! ¡Aplausos para las amigas! Se forzaron, qué buen regalo traerla aquí. No, hasta acá. En este caso cumpleañero, yo quedé muy enamorada de la mamá. Pues fue la que vino a buscarme dos días antes y a decirme de que su hija estaba a punto de cumplir 12 años. Y quería darle una pequeña sorpresa. Y como a mí me encantan las sorpresas, accedí. ¡Bienvenida al Salón de Gabriela! ¿Cómo está? ¿Cómo puedo agarrarme más? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¿No sabías dónde estabas viniendo? ¡Qué bonito! ¡Yo voy a estar ya recorriendo! Es la mamá más emocionada. Venga la mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es un abrazo total. De grupo. ¡Qué dibujada! ¿Cuántos años vas a cumplir? 12. ¡12! ¡No sé! ¡No sé! ¡La perfecta! ¿Verdad? ¿Querías venir al Salón? ¿Qué te vas a hacer? ¿Un corte? ¿Decía tu mamá? Sí. Le cortaste una vez a Niki. ¿A Niki por...? ¡Ah! ¿La Niki así como desbrafilada? Sí. ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué emoción! ¿Qué más da? ¡Pasen, chicas! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen! . Quedó divina. Se hizo un pequeño cambio de luz. Acorda a su edad. Lasァ!! Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Chao. Cada vez son diferentes las personas que vienen a reservar paquetes cumpleañeros Pero este nos sorprendió realmente porque era un mini caballero Que vino a hacer la reserva para su mamá ¿Escucharon bien? Él pagó todo el servicio Todos nos quedamos sorprendidos con un lindo detalle Más aún cuando nos contó la historia de que él junto a su mamá tienen un restaurante y lo atienden ambos ¿Un bus lo pagaste? Me quedo ahorro ¿De verdad? Y le iban a la leche que traían todo Pero entonces no había Yo quería buscar una Y encontré ese Estuvo lleno Y se lo vi en el domingo Y en la noche En mi papelito El papelito ahí lo puse En una caja de cartón En la bolsa de cartón Se lo vi Y un día Vio todos los niños Y vio luego que se ve Y se emocionó Y dijo gracias Señora felicidades Tiene un hijo muy tierno Y caballero Pero esto no es todo Es solo un poquito De todos los cumpleaños que tenemos al día Que no son grabados Obviamente Así que gracias por elegir este lugar Para festejar su día tan especial Sorpresa Sorpresa ¿Qué pasó con esa cumbreñera? ¿Qué pasó con esa cumbreñera? ¿Qué cumple 28 años? ¡Feliz cumpleaños 24! Globitos para cada una porque me dijeron que son bonitas. ¡Feliz cumpleaños 24! ¡Feliz cumpleaños 24! Ya muero de serio, la florcita aunque sea pa' que quede torta en el labial. ¡Ah! Escuchen, porque aquí empieza la fiesta recién, porque les traje un bartender. ¡Feliz cumpleaños 24! ¡Feliz cumpleaños 24! ¡Feliz cumpleaños 24! a una entrevista de trabajo sí y cuando vio y cuando vio el salón me dijo estamos aquí y no podía creer así felicidades cuando cumpliste cuantos que recién viene sus 15 podemos traerle yo le digo sí ni siquiera esperaba que íbamos a venir a ver cómo es que sorprendió veis tu tía es una de las mías su hermana es una de las mías hacen las mejores sorpresas pero esperen falta algo ahora me toca a mí tomar la iniciativa para sorprender a una compañera da la casualidad de que me pongo a revisar mi bandeja de solicitudes de mensajes de ustedes porque aunque no lo crean yo siempre ando constantemente revisando sus mensajes entonces en lo que iba buscando los mensajes encuentro uno en particular que era de muriel y de repente me responde muriel una historia en donde escribe bueno y eso que tiene que ver con mi cumpleaños jajaja ok no a lo que yo en mi cabeza inmediatamente dije no puedo creer estará de cumpleaños le voy a preguntar me responde la cumpleañera cumplo 18 años miren ay sí es su cumpleaños es hoy y qué le digo mira le puse bueno y eso tiene que ver con mi cumpleaños ajá ok no me puso es tu cumpleaños sí con la 18 hoy verdad dónde pasa recogerte tenía la dirección y era su cumpleaños tenía que ir a buscarla emocionada oh my god ahorita así de loca pero gabriela que haces mi carnet y como la descubriste me puse vivo por la guardia aunque no lo crean en esos momentos creo que me emociono más yo o no sé qué tan emocionadas están ustedes al recibir mi mensaje pero yo al ver que me responden y al pensar en todo lo que va a ser la sorpresa me emociona bastante no puedo con la emoción me mando un gato en serio me mando un gato a ver qué me dice estoy escribiendo en serio oh my god estoy fea y es importante aclararles algo cuando yo les hable personalmente o les voy a hacer una llamada van a escuchar mi voz o una videollamada para que ustedes vean que efectivamente soy yo porque no me gustaría que otra persona se haga pasar por mí así que el día que los sorprenda esperen que yo los llame y escuchen mi voz o esperen que verme a través de una videollamada me estoy brillosa me estoy brillosa hola Moriel hola hola como estas? todo bien tu que haces? nada estaba pidiendo un vestido un vestido? vas a hacer cumpleaños? si no 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 tengo fiesta sino que como está haciendo frio voy a hacer almuerzo ah ok o sea ya almorzaste estás almorzando ahorita sí ok en cuanto paso a buscarte? en serio? en serio? en serio? en serio? uy se fue su señal ok 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 pásame tu ubicación uy no te voy a pasar un número ahí me mandas tu ubicación ¿listo? si como quieras tu y te sientas más cómoda y fuimos en busca de Moriel lo que no sabíamos era que vivía al otro lado del mundo no sé dónde es Muriel ahí está Muriel oh my god Muriel Junto a toda su familia Estaba la mamá, estaban los hermanos Estaban los cuñados Todos reunidos festejándole En un pequeño almuerzo familiar Ok, están más adentro Ah, están adentro todos Oh, ¿qué estaban haciendo? Esperando ¿Pero qué hicieron? Comimos mondongo, mi mamá hizo ¿Mondongo, eh? Pero que se sienta el mondongo No, se acabó Son tantos Ya se acabó Marquina se quedó con deseo de mondongo Para la próxima Ay, dice Es el que no quiere Y siempre Carlos Con sus pedidos especiales Esta vez quería un mondongo Buenas, buenas ¿Para dónde vamos? Vengan Vamos a esperar a Carlos Que se estacionó mal Muy mal Oye, tantos ¿Cómo estás? ¿Está bien? Entramos a su hogar Y había un hermoso ambiente Habían decorado un rinconcito cumpleañero Con una torta deliciosa Y se nota que nos esperaron Para cantar el feliz cumpleaños A ver Felicidades, Miguel ¿Qué le hizo a la torta? Un bravo Buenas Ah, pensé que había una Siempre hay una tía que hace la torta No, no tengo ¿Faltó esa tía? ¿Son cinco hermanos? Sí Tanto Y yo con tres ya me estaba quejando O sea que 18 años ¿Y qué es lo primero que vas a hacer En tus 18 años? ¿Qué es lo que querías hacer cuando Todavía no podías? No sé, salir Salir A un boliche A vacunarse también A vacunarse ¿En serio? ¿Querías vacunarte? Bueno, brindemos por el todo Y por la cumpleañera Con chicha Con chicha Échale un poco de alcohol Ya tiene 18 No sé Yo estaba pasando clase Cuando la vi a mi hermana Y yo me quedé así Mi hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo de Y de ahí le gusté el mensaje Y ella respondió todo Yo no podía ¿En serio? Me está charlando ¿Verdad? Ese mondongo No lo puedo llegar a creer ¿Y ustedes ya comieron? Sí, ya comimos Ay, miren Los están mirando Miren, así comemos nosotras ¿Quién cocinó? La mamá ¿Cuál es la mamá? Ella Tiene buena sazón ¿Eh? Oye, todo está muy blandito No me gana Ella sigue Va a despertar mañana ¿Eh? En realidad Todo esto es armado Todos ya sabíamos Lo que iba a pasar ¿Eh? ¿Año o diez? Era un secreto ¡Felicidades! Ay, no Oye, está muy blandito Oye, está muy blandito Es rico ¿De qué es esta carne? Es rico No, pues Con razón Eso explica por qué no conocía el mondongo Yo decía ¿Cómo puede ser que todo el mundo coma y pruebe? Yo no Había sido de chancho Con razón Toda mi vida Lo he evitado Por si ustedes no sabían Yo soy alérgica al chancho ¿Tienes alérgica? ¿Ahorita se va a echar? Sí ¿En serio? Soy alérgica al chancho Es que con razón Nunca probé el mondongo ¿Qué hago? No sé si estragárselo Ay, fíjate conmigo No pasa nada ¿En serio? Si me vacunaron de COVID No de chancho Yo también Ayúdame Yo voy a tomar Ahí está Alérgica Con razón Nunca supe que era el mondongo Había sido de chancho Y yo Nunca probé este plato Y en ese momento Me puse tan tensa Que la tía lo notó Y fue corriendo A buscar un alérgico Ay, qué bien Ah, me dan preparada La familia para todo Todo bien Ya no sabía echar Échale Oh my god Me asusté Me asusté muy feo Bueno, confío en que no va a pasar nada Por ahora me siento súper tranquila No, mentira Qué mal chiste Qué mal chiste Ay, qué susto Me dio escalofrío Cuando me dieron de chancho No, no, no O sea, él dice No tiene Pero nunca comí chancho No te das cuenta Acuérdame con mi chancho Muchas veces Yo quería comer, mamá Qué mentiroso Ay, es un mentiroso Nunca yo que me acuerde Con mi chancho Por eso dije ¿Por qué esta carne está blandita? Y uno, y dos Y uno, y dos, y un, dos, tres ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! No supo si en inglés o en español ¡Es verdad! Y uno, y dos, y un, dos, tres Hoy queremos que seas feliz Y que hunde tu corazón Que se oiga hasta el pirarí El eco de nuestra canción Que te vamos a entregar En esta humilde canción Felicidad, felicidad Felicidad en tu corazón Te deseamos alcanzar Que los cumplas muy feliz Muchas gracias 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 Realmente murieron Nunca se lo olvidaron De esos 18 años De corazón Muchísimas gracias Una vez terminado El almuerzo familiar Me la llevé inmediatamente Al salón ¡Bravo! 18 años Amo tu inocencia 18 años Amo tu errores 18 años Soy tu primer novio Tu primer amor La vacunación La vacunación La vacunación Inmediatamente Empezamos a atender A Muriel Como ella constantemente Me mandaba mensajes Empecé a ver Todos los que me mandaba Y en una ocasión Ella comentó Que su sueño Era visitar el salón Es la primera vez Que se ponen tu niñas ¿Lo sentís raro? ¿Más o menos? Yo veremos después De mis actividades normales No, te va a gustar Quedó muy bonita Aparte ella fue La que escogió personalmente Los servicios que quería realizarse No, 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 no ¿Te encantó? Sí Sí Te encantó Muchas gracias Ay, tan elegante No, mira cuándo se escucha Bonito Una vuelta por favor La cumpleañera Listo Terminó el cumpleaños Bueno, no terminó Todavía le falta No, 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 no No me lo esperaba No, no, no No me lo esperaba No, no Sí No lo esperaba ¿Ya te lo creíste, Ferra? Mañana Porque todo el día No 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 reacciona. No, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias por aceptarme. Gracias por seguirme, ¿ok? Muriel, espero que hayas tenido el mejor festejo de 18 años. Si come tarta. No vamos a ver. Si hubiera que yo conozco a las personas y después otra vez me los tengo todo el tiempo. Espero, espero. Nos vemos. Gracias. Celebrar un cumpleaños es algo más que un festejo. Es un nuevo comienzo. Es compartir con tus seres queridos tu crecimiento. Tus logros. Es también dejar atrás todo lo malo que pudo haber pasado durante el último año. Volcar la página para enfrentar nuevos desafíos. Aprender de los errores y avanzar. El cumplir años también es un buen pretexto para que tus seres queridos te demuestren cuánto te aprecian. Para mí, es un honor ser testigo de tantas muestras de amor. Y el salón siempre tendrá las puertas abiertas para hacerte sentir especial el día de tu cumpleaños. de tu cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!